Un gran trabajo en equipo es la clave que la Universidad de Piura ha empleado para la organización de este CONEI 2012. Así lo reconocen todos los involucrados en la organización, quienes entre profesores y alumnos suman más de 180 personas de todas las facultades de la universidad. Nosotros desde que recibimos la noticia que habíamos ganado la sede del Congreso, nos hemos puesto todos a trabajar. Y algunas personas me estaban preguntando cuál había sido el secreto del éxito. El secreto del éxito es que hemos trabajado como equipo, porque si uno hubiese querido hacer todo, no hubiese salido como resultado hasta el momento. Entonces trabajar en equipo, delegar y sobre todo hacer las cosas con alegría y buscar hacerlas bien. Muy agradecido, es en realidad un honor tenerlos acá. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, espero que hayan siempre recibido un servicio de calidad. Las sugerencias y comentarios, como buenos industriales, son siempre bienvenidas. No teníamos horario fijo, en verdad. Como estábamos en clases, todo tiempo que teníamos después de clase, volábamos a la oficina, empezábamos a trabajar, nos reuníamos en el equipo a conversar los aos, siete de la mañana, nos reuníamos para identificar estos puntos críticos y ver las posibles soluciones que le encontrábamos. El trabajo de los organizadores se inició hace un año y estuvo liderado por los miembros de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UDEP, ADEIS. Siempre tratamos de prever todo, de estar preparados para todo y de brindar el mejor congreso que podamos ofrecer. Estoy contento con lo que he visto, creo, espero que la gente también lo esté, que esté a gusto con lo que les hemos brindado. Bueno, imprevistos siempre han habido y todavía no acaba el congreso y pueden haber más, pero creo que hemos tenido una buena capacidad de respuesta para todos estos imprevistos y que de esta manera hemos tratado de enseñarle al mundo, enseñarle al Perú, lo que es la Universidad de Piura, el tipo de eventos que les gusta realizar y que al final lo más importante para nosotros es que ellos estén contentos, felices, satisfechos con este congreso que hemos desarrollado este año. Para manejar la programación de las ponencias y el contacto con los expositores, los organizadores designaron una comisión de atención a los ponentes, quienes contaron con un espacio especial para su comodidad. Es recibir a los ponentes en el aeropuerto, llevarlos a su hotel, a los almuerzos, a las cenas y también ocuparnos del Business Center, que es un área que hemos creado como un área de espera entre una charla y otra, donde los ponentes pueden preparar su material, descansar un rato, buscar información, entre otros. Lo fundamental fue la comunicación, tanto con los expositores como los ingenieros, que fueron el nexo con muchos de ellos. Comunicarnos constantemente, hacerle seguimiento para coordinar tanto sus conferencias, como el tema de sus pasajes, su alojamiento y todos los requerimientos que tenían. Hay ponentes que nos costaron mucho trabajo, sobre todo fueron los nacionales, aunque no lo crean. Estos ponentes, contactarlos, agendarlos, fue un poco complicado debido a sus grandes responsabilidades, sus grandes compromisos que tienen acá en el país. En el caso de los extranjeros, fue un poco más sencillo debido a los contactos que teníamos con ellos y a que se les ha traído durante un periodo más largo. De manera simultánea a las ponencias y talleres, durante los cuatro días de congreso se desarrolló un concurso de proyectos y papers, cuyos ganadores conoceremos hoy. Una labor muy importante desempeñó el área de sistemas, que tuvo a su cargo la validación de los datos de los alumnos, la programación de actividades y el diseño del material personalizado. El material se ha entregado el martes, sin embargo para armar el material nosotros hemos debido tener listo esto desde el viernes más o menos. Hemos tenido una semana de amanecidas para poder imprimir el material de casi dos mil personas. O sea, hemos necesitado casi seis personas para verificar que todo esté correcto. Con el propósito de otorgarle valor agregado al congreso, los estudiantes implementaron la identificación mediante un código de barras, que les permita evitar las colas y asegurar el rápido flujo de los participantes. Si es un congreso de valor agregado, entonces tenemos que hacer las cosas con valor agregado. Insistió mucho, en realidad nosotros teníamos un poco de miedo que no funcione, pero el éxito ha sido fabuloso. Otra idea innovadora que ha sido muy bien recibida es el bolso oficial del congreso. Tratamos de innovar con respecto a otros congresos, al material que se entregaba antes y estamos muy contentos de que les haya gustado a los chicos. Es más, muchos de los profesores de la universidad me han estado llamando y me han dicho, hey regálame el bolso, está muy bonito para mis hijos, para mi esposa. Cabe destacar el ambiente de amistad y confraternidad que se vivió durante estos cuatro días en el campus Piura. Agradecimiento a los chicos que han venido porque han respetado todas las normas, muy ordenados, muy disciplinados, donde se saludaban entre todos, un ambiente muy fraternal. Los resultados de la dirección y organización de este congreso se debe a la complementariedad y competencias de los diversos equipos de trabajo, como son el comité organizador, los chicos ADIs y todos nuestros colaboradores. Gracias al CONEI, cada uno de nuestros compañeros hemos aprendido de que el trabajo no es trabajo si es que no hay un pequeño sacrificio de por medio.